Hola, hace poco les hice llegar un concurso a través de la comunidad del canal de youtube en telegram y vía correo a través de sus suscripciones mediante este enlace les había planteado seis preguntas sobre una operación en particular sólo dos personas pudieron resolverlo y desarrollarlo correctamente pues bien aquí va la resolución el caso propuesto nos dice que tenemos un capital de 2.500 dólares cuyo riesgo por operación es del 2% del monto total y que hemos tomado una operación en compra en el par libre esterlina dólar canadiense nuestro precio de entrada fue en el precio de 1.7345 el precio de stop loss en 1.7315 y el precio de beneficio take profit en 1.7395 también notamos la tabla de valores del par en mención cuyo valor por cada lote es decir por cada 100.000 unidades es de 7.25 dólares para las dos primeras preguntas nos piden calcular la distancia en pips del stop loss y take profit debemos recordar que el pip significa punto en porcentaje y es un movimiento del precio que nos indica cuánto ha cambiado la cotización del par de divisa a los pares que tienen cinco decimales por ejemplo el par euro dólar el pip viene siendo el cuarto número decimal y el quinto número se muestra como una unidad de aproximación de modo que el diferencial a partir del cuarto decimal se expresa de la siguiente forma 0.0001 cuyo equivalente es de un pip a partir del quinto decimal tenemos un equivalente a 0.1 pip para el cuarto decimal un pip y para el tercer decimal de 10 pips de la misma forma para los siguientes números vemos que si en el par euro dólar el precio pasa de 1.1223 a 1.1222 donde identificamos el pip en el cuarto decimal la diferencia nos da el valor de 0.0001 cuyo equivalente es de un pip si el mismo par pasa de 1.1223 a 1.1213 la diferencia es de 0.0010 cuyo equivalente es de 10 pips de modo que ya puedes identificar fácilmente cuál es el diferencial de estos precios primero identificamos el pip que se encuentra en el cuarto decimal y hallamos la diferencia que es de 0.0033 equivalente a 33 pips si consideramos el quinto decimal de aproximación la diferencia es de 0.0033 cuyo equivalente es de 33.3 pips ahora bien para los pares que involucran el yen estos pares tienen tres decimales donde el pip viene siendo el movimiento a partir del segundo decimal y el tercer decimal se muestra como la unidad de aproximación de modo que el diferencial a partir del segundo decimal se expresa de la siguiente forma 0.01 cuyo equivalente es de 1 pip así pues a partir del tercer decimal tenemos un equivalente a 0.1 pip para el segundo decimal 1 pip y para el tercer decimal de 10 pips de la misma forma para los siguientes números en el siguiente ejemplo el precio pasa de 113.53 a 113.42 donde identificamos el pip a partir del segundo decimal obteniendo una diferencia de 0.11 cuyo equivalente es de 11 pips si consideramos el valor del tercer decimal para ser más exactos identificamos el segundo decimal y obtenemos una diferencia de 0.11 cuyo equivalente es de 11.3 pips dicho todo esto ya podemos calcular fácilmente el diferencial en pips del ejercicio propuesto tenemos el precio de entrada en 1.7345 el stop loss en 1.7315 y el take profit en 1.7395 siendo la diferencia del precio de entrada al stop loss de 30 pips y con respecto al take profit la diferencia es de 50 pips con estos resultados ya podemos calcular la relación ratio beneficio riesgo el cual es de 1.67 hasta aquí hemos resuelto las tres primeras preguntas de forma muy sencilla como lo fue para la gran mayoría sin embargo para la cuarta pregunta la gran mayoría no supo calcularlo el cual nos pide calcular e indicar el tamaño de lote para la operación así que si quieres aprender cómo calcular el tamaño de lote no te pierdas el siguiente vídeo suscríbete dale like al vídeo y déjame tu comentario buen trading